Pese a que la sección 25 del CENTE pidió la destitución de la secretaria de Educación en Quintana Roo a Ana Isabel Vázquez Jiménez, la funcionaria señaló en conferencia de prensa que respetará la decisión del gobernador Carlos Joaquín González al respecto, pero descartó que vaya a presentar su renuncia, pues afirmó que ha mantenido comunicación abierta con los sindicatos. La relación con los sindicatos es una relación de índole laboral y nunca se ha frenado y nunca se ha dejado de atender, lo hemos dicho en varios comunicados que seguramente has escuchado, son alrededor de 14 reuniones las que se han establecido, hay temas que son de orden normativo, que no depende de una negociación o no, nosotros hemos seguido trabajando con transparencia, no a todo mundo le satisface ni le gusta que estemos trabajando en orden, en apego a la ley, entiendo que tampoco todo mundo lo comprende porque las costumbres son muy muy fuertes. Creo que en este momento más que pensar en renunciar, lo que hay que pensar es ponerse a trabajar y a resolver, en este momento es lo que más se necesita en el país y en el Estado, dar respuestas, dar soluciones, el cómo sí resolver y no cómo generar más conflictos. Durante la presentación del programa general de regreso a clases el próximo 24 de agosto en la modalidad a distancia, a través de la televisión, donde destacó que al corte se tiene un 85% de avance en la inscripción de alumnos y se espera una matrícula de 360.000 estudiantes de educación básica, recalcó que no hay cuotas de inscripción ni se condicionará a padres de familia a cubrir las aportaciones voluntarias, pues los planteles inscritos al programa La Escuela es Nuestra del gobierno federal recibirán recursos para la adecuación de los edificios y la compra de insumos para el retorno a clases presenciales, que se daría probablemente a inicios del 2021. Respecto a los robos que han sufrido las escuelas en la entidad, dijo se han contabilizado 150 planteles en esta situación, el 80% ubicado en el municipio de Benito Juárez, donde ya se coordinan con las autoridades de seguridad para frenar estos actos. Si tenemos un total hasta ahora de 150 escuelas vandalizadas, el 80% en la ciudad de Cancún, no hemos tenido todavía el costo que implicará, pero evidentemente será el Estado quien tendrá que poder atender. ¿Qué se han llevado? Básicamente han sido cables, han sido en algunos casos lamentables, han entrado y se han llevado insumos, incluso material didáctico de nuestros niños y niñas. Respecto a las escuelas particulares, refirió que solo tres han anunciado el cierre de sus instalaciones y han presentado su baja oficialmente, por lo cual registran 500 alumnos que estarían migrando al sistema público, una cantidad que dijo no representa un problema, toda vez que aún queda un 15% de disponibilidad en las escuelas a dos días de la reapertura del portal Padres en Línea, con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.